Mi tiempo de amor Un lecho de amor y un árbol para cuidar Tendremos la fe del que quiere dar Su vida en el amor sin pedir nada más La verdad en la piel y en el alma el calor Y la dicha en la frente Veremos nacer la lluvia y la flor El día que tenga una casa Y todo mi amor será para ti La noche y el despertar Las horas de luz, la noche de azul Y el tiempo junto al hogar Y el beso feliz del que quiere dar Su vida en el amor sin pedir nada más La verdad en la piel y en el alma el calor Y la dicha en la frente El sol brillará tan solo por ti El día que tenga una casa Y en una pared, un viejo reloj Las horas olvidará Podremos hablar, podremos vivir Muy lejos de la ciudad Tendremos la fe del que quiere dar Su vida en el amor sin pedir nada más La verdad en la piel y en el alma el calor Y la dicha en la frente Y la dicha en la frente El día que tenga una casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!